Música Música Amigos vamos llegando al dentista caminando Siendo unos muchachones felices La verdad es que estoy muy emocionado por lo que va a ser el día de hoy Porque después de tres años amigos Después de tres largos años de ocupar brackets Después de tres años de traer cilantro en la boca todos los días Después de tres años voy a poder al fin comer manzana Porque lo que pasa es que comía una manzana picada Ahí vean una niña en un árbol Y ya estamos aquí Amigos estoy un poco emocionado porque no sé si recuerden Estos bellos momentos se los muestro con mis no manos Música Es súper tarde pero a ver que sucede Porque grabamos muchos videos aquí y no sé si recuerdan a la señora De la CEO que hace una pose épica como así Música 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 Amigos la verdad es que son buenos momentos videos aquí Alguien que le pueda dar la mano a este pobre muchacho que está nervioso Música Yuli por favor Yuli Dale la mano por favor que se siente Música Es protegido Música Ya me siento más seguro Pero el día de hoy ya nos apuntamos en la lista amigos ya casi íbamos a pasar Y el día de hoy esto se va Música Debería ser el próximo modelo de aquí amigos Yo creo que pegaría Que te pongan una cosa así Tartamente de verdad que Y amigos vamos por esa evolución para comer elotes, esquites, manzana y cosas duras Tostadas La verdad tostadas siempre comí doctor perdónenme Pero la verdad es que las tostadas me encantan Amigos nos acaban de llamar, acaban de mencionar nuestro nombre Vamos a pasar de este lado por favor Yuli ¿Puedes saludarnos? Ay que ¿Me cae algún braque? No sé ¿Elias? Ya tú sabes que hacer Aquí vamos a quitarle todos los dientes a Julio Y ya después le ponemos como que será una protesis total A ver como le queda Música Sobrevivió Sobrevivió Amigos No Se siente muy extraño mi boca Falta el flúor amigos Obviamente Ya sabía Le estamos colocando fluoruro A ver vas a abrir grande y no vas a cerrar hasta que yo te lo indique Vas a ver un poco feo ¿Qué es eso? Es para remineralizar y fortalecer los dientes No ¿Qué es eso? Porque luego del retiro Si se pierde un poquito el esmalte dental Y en este caso nos debemos Fortalecer para que no se vaya a estar perdiendo Y podamos tener luego consecuencias Escupen todo lo que puedes escupir No te puedes volver a enjuagar Amigos ya acabamos Ustedes no pueden ver el resultado final Nada de lácteos por 24 horas Nada de queso, leche, yogur, mantequilla Nada de que contenga lácteos Y no puedes comer ni beber nada por 30 minutos Si comes lácteos o tomas algún tipo de lácteo Vas a inhibir la acción del flúor Y vas a perder el efecto de remineralización Y nos vamos a morir Estos son los brackets que anduve cargando por 3 años Es el recuerdo de que no vine al dentista un año Por eso estuve en 3 años con brackets Los voy a guardar Y el siguiente paso nos van a poner un retenedor Para que los dientes no se vuelvan a poner chuecos Y feitos No vean mis dientes todavía Amigos estamos con Yuli Ella salió en el primer video Ella me está agarrando la mano Recuerdan su manita Ella la está tomando así Yuli ha evolucionado Y ella nos va a poner los retenedores Entonces vamos al puesto de Yuli Te vamos a poner tus fijos Es un alambrito especial Que va detrás de tus dientes No se ve Es muy importante que los ocupes Porque si tú no los ocupas Los dientes se te van a mover Y de nada va a pedirle Y ayer te quedamos con un tralco Ayer si ya es la verdad que es este deseo Que chingista que venga A que este quito el mensaje Y que nos saco ellos Ya viste ese alambrito? Se alcanza a saber? En caso de que se llegue a despegar Traten de venir lo antes posible Para volverle a poner otro toquecito de resin Amigos vamos a acabar este video con Doña Tere La mera mera de aquí de Orto Plus Recuerden estos videos conmemorativos con Doña Tere Vamos a echarnos una sonrisa Una sonrisota Una sonrisa a las tres Una, dos, tres Amigos desde aquí nos despedimos con Doña Tere Espero que este video les haya gustado Y que esa sonrisa les haya gustado Una sonrisa muy bonita Ay si Eh porque va? Doña Tere tiene buena sonrisa Sale Pues eh hasta luego Hasta luego Adiós Phum Phum Ph um Phum Phum P Phum P Gracias por ver el video.